... Nos vamos con Bernardo Maniago en esta distribución del Millón de Banderas por toda la ciudad. Están a Coiti, Rivadavia, allí está Valle 97.5. Ahí está Viviana Canosa. Maniago, ¿cómo le va? Por dos micrófonos. Dos micrófonos. Porque estamos entrando en estos momentos en vivo por C5N y por Valle 97.5. Así que aplausos, estamos saliendo por los dos medios al mismo tiempo. Ahí está. Bueno, estamos con Viviana, Fabián. Bueno, Viviana, muchas gracias por recibirnos. Nos recibieron con facturas. Nos van a convidar mate también. Nos lo mostramos porque es medio impresentable, así que lo vamos a esconder. Ahí está. Porque si yo no tomo mate de la mañana, no puedo arrancar el día. Necesito tomar mate. Pero como no me lo sé preparar, necesito que me lo preparen. Así que cuando llego cada día a Valle, cada mañana, es maravilloso porque Marce Fons me tiene el mate listo. Así que es un placer. Bueno, la convocatoria por las banderitas es un verdadero éxito. Ahora vamos a girar la cámara porque realmente hay muchísima gente que se ha acercado aquí al estudio de Valle. Así que yo te voy a dar el auricular para que... Esperá, a ver, tenemos un segundito. Ahí está. Yo te tengo acá el de Valle. Ahí está. Para que lo puedas saludar a Fabián también. Ya te escucha. A ver, ya te escucha, Fabián. ¿Me escucha, Viviana? Ay, perfecto. ¿Cómo estás, Fabián? Buen día. Qué placer estar en contacto con ustedes. Yo te veo y te escucho, perfecto. Pero ¿cómo vas a ser vos para los oyentes para explicarle esta charla? Tenés que ir traduciendo. Ah, es verdad. Los oyentes de Valle. Claro. Me parece que no estoy escuchando. Ah, bien. Bueno, ya vamos a mejorar el retorno. Como me decía Fabi. No, Viviana, esta para que veas cuando vos le ponés el retorno a la tarde. A ver, perdón, Marce. Ahí estoy escuchando. A muchos entrevistados que capaz que no te escuchan. ¿Entendés? Totalmente. Les pido si me pueden sacar a Montaner un toque porque me está dispersando y yo quiero escuchar solo a Fabián Domán. Quiero serle... Ahí está. Quiero serle fiel a Fabián Domán. ¿Preferís escucharlo a mí antes que Montaner? Gracias. No, no escucho nada. No me escucha. Pero no importa. No, te cuento, Fabián. Estamos muy contentos de salir a la calle. Yo estoy encantada. Hace muchos años que trabajo para el grupo Infobae. Estoy feliz de estar en este momento hoy en Caballito repartiendo banderas. Yo siento a mi país de una manera increíble. En un año electoral tengo muchas ganas de empezar a hablar, a comunicar otras cosas. Bueno, ustedes lo hacen todos los días. Nosotros tenemos un programa a veces más fríbole, a veces muy espiritual. No hablamos mucho de política, aunque en estos últimos días hemos debatido esos temas. Y entregar banderas es increíble. Lo hace siempre el grupo. Y la verdad que me encanta salir con un bus de la radio a repartir banderas, a que la gente sea más patriota, a inculcar de a poquito eso. Y la verdad que es re lindo que el grupo entregue un millón de banderas. Están pasando los autos, los taxis. Y es tan lindo ver cada auto, cada taxi con una bandera argentina que es verdaderamente emocionante. A ver si te puedo escuchar bien ahora, Fabián. ¿Me escuchás ahora? Perfecto. Ahora sí, bueno. Decía que es lo que pasa todas las tardes. Cuando vos entrevistás a mucha gente, siempre se da el problema de la... Que nosotros no creemos en eso, los conductores, en el problema de la cucaracha, como le decimos nosotros en la jerga. El problema del retorno. Bueno, mucha gente en todos lados. En todos los puntos de la ciudad donde estamos repartiendo banderas, hay muchísima gente y hay autos por todos lados con la bandera. Es muy lindo, es muy lindo porque, digo, seguramente sus padres le explicarán a los hijos que es el 25 de mayo, la gente ya lo sabe, pero ver nuestra bandera. Y además yo por eso así hincapié en un año electoral, ¿no? Porque me parece que uno tiene que tomar conciencia, que saber a quién va a votar, a quién va a elegir. Digo, aprovechar, disfrutar esta democracia que tenemos todos. Y realmente ver las banderas o en los balcones y en este caso repartirlas. Mira, estamos viendo cómo las promotoras que están trabajando desde muy temprano, nosotros estamos en Acoite y Rivadavia en Caballito, le digo a la gente que se acerque, la gente del barrio, que te traen facturas, que están detrás del vallado, que están pasando con los autos en los colectivos. Lo bueno que tiene esto también, Fabi, es que uno puede salir a la calle. Yo lo hago habitualmente cuando salgo todo el tiempo de Vale, entro y salgo del estudio, hablo con la gente que está en la calle. Lo importante que es para un comunicador, Doman, estar en contacto con la gente, saber lo que a la gente le pasa. No los comunicadores o los grupos, los holdings, en los que no tiene contacto el comunicador con el pueblo. Y me parece que tiene que ver con esto, con sentir lo que le pasa al tachero, al taxista que sale a laburar a la mañana, o al señor que nos trajo la factura recién, que se levantó a las 4 para salir de González Catán, para estar en la panadería a las 6 o 7 de la mañana. Me parece que está bueno eso, entregar banderas, conocer a la gente y disfrutar el placer de tener a la gente tan cerca, la gente que nos escucha, que nos sigue todos los días, es muy emocionante. Y ver de verdad que se van a entregar un millón de banderas con Infobay, con cada radio del grupo, es muy, pero muy lindo. Es muy placentero estar repartiéndolas. Acá recién pedimos algunas escarapelas, vamos a pedir que nos traigan una bandera en un rato. Y es muy, muy, muy lindo estar en contacto con la gente y repartir las banderas argentinas. No, y te agrego, vos decías del 25 de mayo, muchos padres que le expliquen a los hijos el 25 de mayo. Y muchos chicos que pregunten qué, porque muchos dirán, ¿y por qué la bandera hoy 24 de mayo? Porque mañana es 25. Bueno, sí, saben el título del 25 de mayo, pero que los padres se involucren, que les expliquen a los chicos qué significa la patria, la bandera el 25 de mayo. Claro, claro. Y yo creo que la gente está como más patriota también. No sé, yo no tengo hijos, pero si los tuviera, de verdad que se los enseñaría. Y me parece que tenemos que tomar conciencia de quiénes somos. No sé, yo ayer veía el canal de ustedes, ¿no? Y C5N, y veía todo lo que está pasando en España, ¿no? Y uno recuerda lo que pasó en el 2001 en Argentina, y cómo hemos evolucionado, cómo hemos avanzado. Cuando uno mira Europa, uno dice, allá no pasa nada. Y veía a un montón de argentinos que se fueron seguramente con muchas ilusiones a España, ¿no? A hacerse un lugar, a conseguir un trabajo. Y los veíamos todos reunidos en ese lugar, lo que pasa con los políticos allá. Entonces uno dice, la verdad que a lo que estábamos en el 2001, lo que hemos avanzado, más allá del partido político. Yo no tengo ningún partido político. Soy como... Sí, sí me involucro en política, pero no tengo un partido en particular. Pero de verdad que decía, cómo hemos avanzado, cómo hemos crecido. Y eso depende de cada uno de nosotros. Por eso está bueno que aprovechemos estas fechas para tomar conciencia, si no lo hacemos habitualmente, y para elegir mejor a las personas que nos gobiernan, y para aprovechar esta democracia, y para que no solo sea una bandera en un taxi, en un colectivo, en un auto, sino para tomar conciencia de que somos argentinos, de que las cosas han mejorado, y de querer un país mejor para nosotros, para nuestros hijos, sobrinos, y para el futuro. Me parece que uno tiene que mirar un poquito más afuera, no quejarse tanto de las cosas que a veces pasan acá. No somos perfectos, pero está bueno que entreguemos banderas, y que de verdad concienticemos que tenemos un país que, si Dios quiere, cada día con el trabajo de cada uno de nosotros, porque nadie nos va a regalar nada, va a ser mucho mejor. Viviana, a ver, ¿te impactó mucho el año electoral, por lo que te escucho? ¿Cómo, cómo? Que te impactó mucho el año electoral, estás muy politizada, lo digo en el buen sentido. Sí, totalmente, totalmente. Mira, desde hace un par de años, pero de verdad que yo... Lo decía el otro día, no sé, hice, por ejemplo, la promo para C5N, esa promo tan linda que hizo Infobae, y que se ve en el canal todo el tiempo, y me sentí, te juro, te juro, Fabi, tan emocionada. Cuando Fedor me decía, fíjate cómo te pones la bandera, si te la pones en el cuello, yo le digo, me la quiero poner en el pecho, porque de verdad lo digo, y no hace falta que miremos tan afuera, pero yo digo, soy hija de un padre español, mis abuelos eran españoles, tengo familia en España, y de verdad que mis primos se han ido en un momento muy difícil de la Argentina, y realmente ayer cuando miraba las imágenes, o cuando me enteré en estos días lo que estaba pasando allá, y uno lo veía, y uno recordaba lo que había pasado acá, yo me acuerdo que me estaba yendo de vacaciones en ese momento, que la suspendí, que era todo un caos este país, y que un señor se iba en helicóptero, y la verdad que yo fui muy miedosa en ese momento. Entonces dije, me parece que nosotros, y no hace falta que tengamos un partido político, pero los comunicadores, tenemos que también ayudar a la gente a pensar un poco, tal vez yo tengo una imagen de una conductor un poco más frívola, cosa que no soy en lo más mínimo, sí tengo a veces formatos, el de la tele de la tarde seguramente, no el de la mañana, en Vale 97.5, con la posibilidad que me da DAD cada día de hacer con muchísima libertad de lo que quiero, pero sí, yo creo que tengo muchas ganas de involucrarme en política, lo dije hace poco en una revista, exageraron un poco el título, pero yo creo que todos hacemos política todos los días. Pero esperá, 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 Viviana, te voy a hacer ahora, ahora estás de víctima, porque te estoy haciendo las preguntas, ¿vas de candidata? Porque vos sabés el impacto que causó ese título. ¿Sos candidata? Sí, fue fuerte. No, 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 no soy candidata. Lo que quiero decir es que tengo muchas ganas de involucrarme, porque estoy muy cansada de la gente que todo el tiempo dice que las cosas están mal, o que no se puede, o que está todo difícil. Viste, a mí no me gusta para nada la gente pesimista. Yo soy una mujer, he sido pesimista, pero soy muy optimista, soy una mujer que todo lo que tengo lo he conseguido con mi trabajo, trabajando, levantándome cinco y media todos los días, trabajando a la tarde, ahora estoy escribiendo un libro, que también me está removiendo, que sale en octubre mi libro, con parte de mi historia y con un poco de lo que tiene que ver con Vale, con la ayuda que uno puede darle a la gente, humildemente lo digo, cada mañana para que se despierte con una sonrisa. Y de verdad que tengo muchas ganas de meterme en política, porque creo que uno tiene que querer un país mejor, y ya esta cosa de que lo hagan los demás, no sé, yo desde que murió Néstor Kirchner, empecé a tomar más conciencia, no por ser kirchnerista, porque no lo soy, pero me empecé a dar cuenta qué pasaba con la oposición, qué pasaba con los políticos, cuáles eran los políticos que improvisaban, que no tenían la menor idea, que con la muerte de Kirchner de repente se sacaban las caretas todos y no tenían demasiados proyectos. Entonces empecé a tomar más conciencia de que quería involucrarme, porque no me gustaba mucho lo que había, lo que los políticos me ofrecían, y digo, y uno no tiene que dejar que cualquiera gobierne su país, que cualquiera arme una lista, la llene con un montón de políticos que no sabemos quiénes son, si son ñoquis, si son... no sé de dónde salen o si solo quieren llenarse de guita para tener poder. Entonces dije, la verdad es que yo quiero de a poco involucrarme en política y me encantaría que todos los argentinos lo hagamos para poder elegir bien cada vez que vamos a hacer.